There we are Pero lo necesito ver ¿Qué quieres ver? La cosa, ¿cómo quedó con los libros nuevos? Ya, confío en mí No, la verdad sí se ve raro lo blanco ¡Ves! Hola, ¿cómo están? Soy Fa El día de hoy les voy a enseñar unos libritos Unos libros que he acumulado en los últimos Probablemente cinco o seis años Son mis libros de arte Esto salió a base de que en el top de libros que hice el año pasado Puse dos libros de arte Y me pusieron en los comentarios algunas personas de Muéstranos tus libros de arte si tienes más Y yo así de, ok Van de diferentes cosas Algunos son tal cual sobre pintar ejercicios Y otros son la obra de algunos artistas Hay uno que se puede discutir un... ¡Excuse me! ¿Qué hiciste con la arena? Se la... ¿Cómo sacaste todo en la arena? Ni siquiera quiero verlo No sé Entonces Hay uno de ellos que no es de arte Pero sí es Voy a empezar con ese Que es este librito Del circo Es de una de mis editoriales favoritas para libros de arte Que es Taschen Es muy mono el libro Es muy bonito Este yo se lo vi a Javier Ruescas La versión grande Como el mío de Monet Que mostré en mi top del año pasado Es una versión muy grande Que él compró en su entonces Para cuando escribió Fortuna Los libros de Fortuna Entonces lo compró para investigar Para ver la historia del circo Va desde 1870 a 1950 Entonces tiene fotografías Pero también tiene mucho El arte del circo O sea, los posters que ponían en esos años Y justamente Ah bueno, esta lo dice Si ya vieron The Greatest Showman Hay mucho de Barnum Aquí está Ringling Bros, Barnum & Bailey Entonces hay muchos de sus posters Fotografías de su circo Está muy bonito Y fue una coincidencia Yo lo pedí en mi intercambio de Navidad Y me lo regalaron Y ya después vi la película Y yo Ah mira Ahí puede investigar más Me gusta mucho el libro Tiene cosas muy 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 padres Les digo Hay fotografías de varios años Y lleva la historia escrita al lado Está en inglés y en español Entonces es muy gordo Pero se repite el texto Siempre tenía ganas de ese libro Y nunca lo compraba Y nunca lo compraba Entonces me lo regalaron en el intercambio Me voy a ir por tamaño de los libros Simplemente porque así me los traje De donde los tengo Estos no están aquí en mi librero Porque normalmente los libros de arte Son muy altos O anchos Entonces Este, no de gordo Sino así Entonces los tengo En otro librero que está arriba Que es un poco más grande Porque es en realidad como para Decorar No es para poner libros Pero ahí puse los libros El siguiente Es de la misma línea De la editorial Son chaparitos así Me gustan mucho estos Este tamañito de Taschen Y es de Van Gogh ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué brincote! Parece que le da pena Y que corre así De que No hay nada ¡Qué oso! Este es mi librito de Van Gogh Me lo regaló mi novio Y es muy bonito Es bonito Sin la cubierta Pero es blanco Y es un poco como De telita O así Entonces Es muy fácil mancharlo Este nunca le quito La cubierta de papel Por lo mismo Y más porque lo uso Para referencia Entonces tengo Estoy pintando Con el libro abierto Ahí Este sí es la obra completa Tengo otro de Van Gogh Que no es la obra completa Pero es más grande Me gusta mucho Es igual La vida de Van Gogh Sus pinturas Tiene un índice Para que tú busques de cada una Un retrato muy bello En la contraportada Lo leí en su momento Y ahora lo que vuelvo a hacer Es depende De ojearlo Y ver alguna pintura Leo Todo lo que hice Acerca de ello No tiene las cartas De Van Gogh y Theo Pero Tiene mucho Texto de las cartas Pero no las cartas completas Aquí está la noche estrellada Estoy estresada ¿Por qué? Porque no sé si estás bien enfocada Y me desespera Que estoy viendo los libros De atrás muy enfocados A ver No sé qué les comentaba Pero sí Lo uso mucho de referencias Casi todos estos libros Los uso de referencias Si no sé qué dibujar No sé qué pintar Abro alguno de los libros Ojeo Busco una imagen Y hago como A partir de ahí En especial cosas como Casas Fruta Paisajes Me gusta usar el de Ya otra persona El de otro pintor Y yo hago como Mi versión No lo intento copiar Como tal Pero intento entender Las sombras Las proporciones Y cositas así Por ejemplo Creo que les estaba enseñando eso Lo que me gusta mucho De este librito Es que es la edición De la obra completa Mi otra edición De obras de Van Gogh Tiene las más icónicas Pero le falta por ejemplo Esta Que es el trigal con cipreses Que me gusta muchísimo Entonces aquí sí tengo referencia De este Lo que también me gusta mucho Es que tiene Por ser la obra completa Tiene los sketches Tienen los dibujos Antes de que Van Gogh Los pintara Entonces está La noche estrellada Y el trigal también Me gusta mucho Tener esas referencias De solo el sketch Que era lo que hacía él Cuando estaba internado En el asilo No tenía pinturas Entonces todo lo hacía El lápiz Así que por ejemplo La noche estrellada Que es la vista De su ventana En el asilo No la pintó En el asilo Porque no tenía las pinturas Así que solo hizo el sketch Que en este libro Sí viene Eso me gusta mucho Tener esas referencias Y es lo bueno Tener la obra completa Que sí son más caras Y demás Pero si te pones al tiro Estos por ejemplo Que son las obras completas Tienen muy buen tamaño Una calidad de foto Súper buena Puedes verlas pinceladas Aunque sea una edición Un poco chiquita Vale la pena Seguimos con otro libro De Taschen Ya mero se acaban Los de Taschen Y este es sobre El impresionismo Son muy buenos Estos libros Tienen ediciones De estos De autores También Y de corrientes Así que De esta edición Así como flaquita Y grandecita Solo tengo el de impresionismo Aquí Me gusta mucho ¿Qué? Ahí se ve en la skin niña Classic pena Las obras que más me gustan De esta edición de impresionismo Son las de Signac Que son estas Chécate eso Y este Son los más Son los más como Populares de Signac Este es el que más me gusta Y es muy 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 bello Y en este libro Lo que hay es Es eso A la izquierda se ve Al principio explica El movimiento Es el impresionismo Con referencias Y ya después Te muestra Diferentes obras Con el pintor Un poco de su historia Su estilo Todo eso Y algunas obras Características A la derecha Renoir Este también es súper bueno Para referencias Para poner Abrirlo Y ver De hecho pueden notar Que lo he usado Para pintar Porque La pintura aquí a todos Pequeño detalle Ese como que Lo tenía yo usando Y como que lo moví Arriba de De mis paletas Que para mis paletas De pintura Que lo vieron En el video de Van Gogh Uso Hojas de revista Porque No absorben Tanto la pintura Y una vez que lo absorben Obviamente Moja La hoja Y se vuelve pastosa Y rara Y eso le da textura A la pintura Entonces En mis pinturas Hay pedazos de revista En la pintura Porque le hace textura Y me gusta Se me olvidó decirte Que recorrieras Todos los blancos Hacia la orilla Y pusieras eso al centro Me olvidé pedirte El librero ahora cambió Los siguientes cuatro libros Que vienen Son de técnica Y todos Es porque me los ha regalado Mi papá Que mi papá Normalmente me ve Como haciendo algo Y Me saca un libro Referente a eso Mi papá es pintor Mi papá es pintor Ajá Entonces me saca de té Tienen un libro sobre pasteles Y los pasteles Y cosas así Y escultor Y carpintero Y cantante Es todo Es todo Este es uno Que se llama Así se pinta un mural Estos libros El Así se pinta un mural También tengo Así se pinta el pastel Y son Una colección No se le preguntó A mi papá Como las consiguió Pero siento que es Como son del 60 Siento que a lo mejor Es de esas Como que te suscribías Al periódico O cosas así Y te llegaban Este Le costó 65 pesos De su momento ¿De aquel entonces? Ajá Este Estos son como ¿Eh? 6 mil No sé cuánto es 6 mil Trae murales Muchos murales mexicanos Porque los muralistas mexicanos Son de los mejores muralistas En la historia Mi papá es súper buen mural Mi papá es muy buen muralista La verdad Por ejemplo Concepto artístico De la pintura mural O sea te da La teoría Y acá más adelante Como que Te ayuda un poco En cómo pintar un mural Porque se llama así Se pinta un mural Porque en sí Los murales Es muy 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 complicado Porque como tienes Una proporción muy grande Que se va a ver a lo lejos Este Lo que normalmente Hacía la banda Es hacer como un cuadrante Donde hacían un prediseño Y lo dividían En cuadrícula Y luego hacían la cuadrícula Y a partir de ahí Pintan de cacho en cacho Y eso como que Les da una referencia O por lo menos Los más expertos Lo hacían así Por ejemplo Este Miguel Ángel Que no lo consideran Muralista como tal Pero todos los frescos De la Capilla Sixtina Los hacía así Porque si no Obviamente se iba a volver loco Y más porque eran del techo Entonces ahí te encargo ¿Verdad? Trae un poco Como de las pinturas Que se le parece mucho Es este De así se pinta al pastel Se parece en la En cómo está hecho Uh, ¿qué es esto? Carta de amor Don't Es un súper pastel Esto es lo que les digo Con lo del cuadrante Este es el póster Que ahorita venía Hay un poco en este Como de paso a paso De que el boceto En cuadrante Y después como que El fondo Con la flechita encima Y el siguiente paso Ese tipo de cosas Este no lo he leído Como tal Porque los pasteles No me he adentrado a eso Digo, tampoco he pintado Morales Y gel Pero el de Morales Si lo he leído Ok, sí, mira Ah, bueno Esa técnica Pensó Morales, ¿verdad? Este es mi libro favorito De los que me ha pasado Mi papá Me lo pasó así Sin cubierta Y es Pintar es fácil Mi papá lo usó Algún día Para hacer un sketching Si lo tengo Señalado Algunas cosas Porque habla como De las texturas Este, este por ejemplo Me sirvió mucho Cuando hice la pintura De Howard's y Van Gogh Porque justamente Hace un ejemplo De cómo hacer Esos círculos de Van Gogh Con pinceladas Y es un Este también es un libro Muy técnico Que si les gusta eso Pues está muy padre Yo la verdad Nunca he estudiado Esta fágina Me encanta Mira esta página Esta fágina Esta fágina Una vez que ya estás Como un poco ubicado Está chido Porque si tienes Cero experiencia Y quieres empezar Con un libro de texto Uy se me hace Muy abrumador Lo abro mucho Para pintar Porque tiene Muy buena teoría Y es muy conciso Y básico Y como Al punto de así Lo puedes hacer Si quieres hacer esto Y es mucho sobre La técnica No sobre Saber dibujar O saber darle forma Porque pues la pintura Y el dibujo Es muy subjetivo Realmente O sea la gente Que dice Yo no sé dibujar Es como que ves Las obras más famosas De Picasso Y dices Lo puedo haber hecho Picasso Lo puedo haber hecho Un niño de 7 años Este libro Se llama Técnica del óleo Y esos son los libros Que me pasa mi papá O sea para que yo Que es la forma En que él aprendió Comprándose sus libros Y viendo cosas Y por ejemplo Esto es una de las páginas Que te muestra El tipo de pincel Y el tipo de pincelada Que puede hacer Depende de cuánta pintura Le pongas O si lo mezclas Con un Con algo que lo diluye O así Lo veo perfectamente Utilizándolo Y leyendo Se nota Es que se nota Yo leyéndolos Se nota cañón Que aprendió de aquí O sea se le ve La técnica Las técnicas que él usa Como que papi Era súper estudioso Y súper así Súper así Entonces lo veo Todas sus noches Así de que Sí de que a ver En lugar de andar Entreando O sea claro Porque esto En lugar de andar Literal bailando disco Sí Bailando disco Porque mira Por ejemplo El de pintar es fácil De los que teníamos Los garabatos Que considero Que ese fue como que Uno de los años Más cañones Para pues andar Carabateando En donde sea Es del 72 O sea era realmente Sus años chavos De que a lo mejor Estaba estudiando O ya trabajando No estoy segura Estaba en sus Mamá Y tenía tu edad Ahí está Tenía mi edad O sea Literal aprendiendo Y viendo O sea Me hacen muy felices Estos libros Realmente La neta La neta Porque no solo son Como el regalo De que yo me doy cuenta Que a mi papá Le hace muy feliz Que a mi me interesa La pintura Porque como que Con todas Lo intentó En algún momento Porque pues es lo que Él hace Y lo que a él le gusta Entonces como que Que él pintáramos Que dibujáramos Y todas tuvimos Una etapa Yo tuve también Una etapa Que pasó Pero como que Volvió hace como No sé Cuatro años Entonces Este Ya se ha quedado ahí Como presente Entonces en esos cuatro años Me ha estado dando de Ten Para que subas de nivel Por eso me pasó El del óleo Porque ya pintaba yo En acuarela En acrílica Y tal Ten el del óleo Así Este libro es del arte De la película Animales Fantásticos Me gusta mucho Está dividido por La ciudad de Nueva York Los personajes Así Mi parte favorita Es Uno Una que se llama La maleta Está primero La de los animales Fantásticos Es súper grande Como pueden ver Viene con los sketches De cuáles eran los diseños De los personajes Y cómo se fueron transformando Miren Por ejemplo Aquí están Y cómo terminan Eso me gusta mucho Poder ver todo eso La parte de Está súper pesado Este libro Perdón Está muy padre Porque puedes como Apreciarlos muy de cerca A criaturas Que salen muy poco En la película Las puedes apreciar Muy de cerca Ver cómo son Ver los diseños Eso me gusta mucho Pero Mi parte favorita De aquí es La de la maleta Está súper padre Porque es el diseño De los lugares Donde viven Y demás Entonces Puedes ver el shed Así donde tiene Todas sus cosas New Y esta Me encanta Esta imagen Porque es Una visualización De cómo es La casita De cómo se dividía O se divide Qué tipo de animales En dónde necesitan estar Este libro viene Con unas postales Una de las postales Es esa Viene el croquis El mapa De cómo es Todo Y como medio Por arriba Puedes ver Todas las secciones Este Aquí está La casita Donde le ayuda a Jacob Donde le cura Lo que le picó ¿Qué le pasó? Sí, lo mordió Una criatura La otra que me gusta No es esto Lo que me gusta Lo que me gusta Es que se extiende Y son las varitas De todos los personajes Qué bonito Está súper cool Debió haber venido Con una postal de esto Esta es mi favorita La de Serafina Esta moradita No sé Es que no dice Quiénes son O sea, yo sé Que esa es de Serafina Sé que esta es la de New Es la de New Pero las demás La verdad no sé Y me puedo imaginar De que cuál es la de La de Colin Farrell Y eso Este libro Y eso Y eso Eso No quiero hablar No quiero hablar de este tema Gracias No quiero hablar de That It Sí, güey Casi que lo Este libro también Lo han visto En el video Donde pinté La noche estrellada Con Howard Este es de Numen Que es otra Yo creo que Taschen y Numen Son las dos editoriales Que hacen Los mejores libros de arte O por lo menos Que encuentras aquí en México Es igual Debajo de la cubierta Es muy bonito La calidad de la foto Es muy buena No tan buena Como la de Taschen Pero Por ser grande Está muy padre Para referencia De aquí es donde Tenía la noche estrellada Oh, les estoy Espoileando Las siguientes pinturas Perdón Ya tienen una Ya tienen una idea De que va a ser un retrato Este libro lo uso mucho De referencia La verdad Para eso También lo he leído Pero en relación al texto Y lo que dice Y cómo habla la técnica De Van Gogh y todo Me gusta más el otro Las imágenes en este Es muy valioso Por ser grande Los siguientes dos libros Ya los han visto Así que eso los voy a mostrar Es el de Otto Dix Que les enseñé En el video anterior Y el de Monet El de Monet Les voy a enseñar Cómo se ven Las versiones De bolsillo De Taschen Y las versiones grandes Esto trae La misma cantidad De cosas Son diferentes libros Pero es la misma cantidad Entonces esta es la versión grande Que es de este tamaño Y esta es la versión de bolsillo Esta es obra completa de Monet Y esta es obra completa de Van Gogh Todos son del mismo grosor Siempre realmente Estos chaparritos Pueden ver la diferencia Entonces Si estos Tienen una imagen Cañona O sea que puedes ver Las pinceladas Puedes ver todos los detalles Imagínense esto Eso sí Estos son Pues más caros Obviamente Este Monet No es tan caro Realmente Se ve caro Se ve caro Pero como que casi no se vende Entonces por eso Lo tienen En precios baratos O siempre lo tienen Como en promo El de Klimt Por ejemplo Que es también De estos grandes Que es bellísimo Ese sí Te lo quieren vender De 3 mil 4 mil pesos ¿Y ese no lo tienes? No, ese no lo tengo Porque es carísimo Entonces Siempre lo veo así De algún día Depende de la época del año Se pone más barato A ver Una vez lo vi en 700 pesos Y debí haberlo comprado Pero no sabía Que estaba barato Era la primera vez Que lo veía No sabía si era caro o barato Ajá Entonces dije Así como que Bueno, no Luego lo compro Y luego ya he visto Que siempre está caro Realmente Y este es el último ¿Me lo pasas? Gracias Goya Cacho, cacho Algo no puede decir Porque decían Goya Tú sabes No, solo te seguí La cosa Goya Este es mi libro de Goya Es editorial Sol 90 Dice aquí Es el único libro Que tengo ese editorial Es muy grande ¿Te lo dio papi? No, es que lo compré yo Lo compré en el Super Alguna vez Tal vez como en Costco O en Walmart O así Me gusta mucho Goya Yo compré más oscuro En Walmart Tú compraste más oscuro En Walmart Goya tiene varias Pinturas muy icónicas Una es La maja vestida Y la maja desnuda Les enseño La maja vestida Porque hoy No quiero que YouTube Me flaquee De Nuriri Porque hay la maja Desvestida ¿O qué? Esta es la maja vestida ¿Y hay maja desvestida? La maja desnuda A ver La maja vestida La maja desnuda La maja vestida La pintó a los dos O sea los dos Hay muchas historias La que creen más verídica Que la maja era una actriz Que ella le pidió un retrato A Goya O alguien le pidió un retrato de ella Entonces Él la pintó desnuda Pero o sea que no era ella O sea que ella posó vestida Según esto Yo creo que posó desnuda Según Y cuando la vieron Cuando ella vio la pintora Dijo Güey soy una actriz No me puedes No puedo ser una modelo desnuda Porque era como una actriz de teatro O así Y le puso ropa Entonces dijo Ponle ropa encima Y el vato Ok Pero en realidad En vez de ponerle ropa encima Pintó otra Entonces en el Museo del Prado En Madrid Está la maja vestida La maja desnuda La maja vestida La maja desnuda Y son libros Y son libros que Los he acumulado En los últimos cinco años Tal vez un poquito más Casi todos mis libros La verdad es que es eso O sea Todos mis libros Se han acumulado De los que están ahí Hay unos que tienen Catorce años De vivir en esta biblioteca No los compré Como de un día a otro No fue una inversión De un día a otro Muchos de ellos Me los obsequiaron La mitad Yo creo No He comprado muy poquitos de estos He comprado tres De los doce ¿Vale también o no? No, el de animales Me lo mandó No sé quién lo publicó Tal vez HarperCollins ¿Tran el sello de Warner? HarperCollins Sí He comprado tres o cuatro Porque todos los demás Me los han regalado O mi novio O mi mamá O Mi papá Sophie Berta Me regaló este de Van Gogh El grande Papi Mi papá Ajá O sea Todos han sido Libros obsequiados Menos esos tres Eso es todo por este video Espero les haya gustado Ver estos libritos Les digo Los quiero mucho A mis libritos A ustedes también Anímense a pintar Anímense a pintar Anímate Pintar es fácil Y pintar es fácil Pero no tan fácil Así se pinta un mural La verdad es que pintar como tal es difícil Porque es mucha técnica O sea es muy fácil al principio arruinar tus pinceles Arruinar la pintura porque no sabes cuándo dejar secar o cuándo no Pero es cosa de Deja mis lentes Es cosa de práctica Y tal vez Sí Algunos libros de referencias y de técnicas te van a servir Pero eso es el cada quien Hay personas que les van a preferir ir a un curso Y otros van a querer solo en la práctica Y no tiene mucho que ver con dibujar O saber dibujar Ese es un término muy extraño Todo el mundo sabe dibujar Solo está que encuentres un estilo que te gusta Tal vez te gusta algo muy complicado Tal vez algo muy sencillo Pero es que en realidad saber dibujar No es hacerlo más parecido a una foto Eso es una foto Son dos medios diferentes Pues bueno ya Eso es todo Muchas gracias por ver el video Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios Si les gusta pintar Si les gustan los libros de arte Porque tal vez Este Por ejemplo Yo empecé a adquirir libros de arte Antes de empezar a pintar en forma Entonces tal vez a ustedes también les gusta Si tienen alguno de estos O que libros de arte me recomiendan Ya sea de La obra completa de algún autor O la obra en general de algún autor O de técnica O lo que sea Pásenme todos esos datos Verdad Pásenme el dato Y nos vemos en el siguiente video Gracias por verme Bye 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 Estoy lista Para que Pona un clip de estos Y que los comentarios digan Estás más rellenita Sí Y luego ¿Por qué te tomas como que rellenita? Es una ofensa ¿Qué no ves que lo plus size está de moda? Güey El otro día me pusieron de que Te sienta muy bien lo plus size Neta Y yo así de Dude Neta Nunca me has visto en persona No tiene ni idea Cómo te ves en persona Y yo así de Güey Si crees que esto es plus size No quiero creer No quiero pensar en que es tu referencia A todo lo demás Que no tiene nada de malo güey Pero me impresioné mucho Que te digan Que me consideraron plus size Soy plus plus size Soy súper Ay pena Me entraron todos los pelos y la red Siguiente libro Hasta luego ese